En el muy corto plazo conviene ser cautos tanto en este título como en el conjunto del mercado. El movimiento alcista que se inició el pasado viernes tras el desplome general del jueves podría formar parte del típico movimiento de rebote y poco más. Dicho esto y centrándonos en los títulos de Keisham, hay que decir que a día de hoy, y a pesar de los últimos descensos, es de los subyacentes más alcistas del mercado. De hecho, el pasado día 19 marcó un nuevo máximo de todos los tiempos ajustado por dividendos en los 4,99,90 euros. Sin embargo, en el corto plazo hay que tener cuidado, ya que puede que el precio esté realizando el típico pullback a la línea clavicular o neckline de una pequeña formación en cabeza y hombro de implicaciones bajistas con objetivo de caída mínimo en torno a los 4,40 euros. El aspecto técnico de medio y largo plazo sigue siendo impecablemente alcista, pero no es impedimento para que en el corto podamos asistir a una continuidad de las caídas.